Ayer finalizó la 17ª edición de la Semana Náutica Melillense. El Ciudad de Melilla se proclamó campeón de España Zona Sur de los grupos ORC 1 y 2. En segundo puesto se colocaba el Red Char de Mariano Sarmiento y cerrando el podio el Sirius Fight de Jorge Fletes. La embarcación de la Armada Española pudo finalizar una de las últimas mangas ganando en tiempo real y en tiempo compensado. El primer puesto no se decidió hasta el último día de regata ya que el Ciudad de Melilla y el Red Char llegaron empatados a 6 puntos. Definitivamente la embarcación melillense lograría el título. Bueno, la verdad que muy contento, muy contento sobre todo por mi equipo porque yo al fin y al cabo llevo muchos años en esto, pero tengo chavales muy jóvenes que lo de hoy, la verdad, y lo de años anteriores, pues me alegro muchísimo por ello porque se lo trabajan mucho, mucho, mucho más que yo. Yo simplemente aparezco en los momentos oportunos para navegar, subirme al barco, pero el trabajo duro lo llevan ellos, la verdad. Sí, sin duda. El hecho de que fuera campeonato de España ha aumentado el nivel de los barcos, el nivel de las tripulaciones y se ha notado. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la gran suerte de que los vientos que han soplado quizás nos hayan favorecido un poquito más por las características de nuestro barco. No menos emoción tuvo el grupo ORC3. La única manga del último día fue clave para que el Fagus Coto de Hallas de Antonio Galera consiguiese la victoria. La igualdad predominó durante los tres días de regata entre el Pulpo Negro patroneado por Pedro Gil y el Fagus. En la última prueba, el equipo del armador Galera llevaba bastante ventaja a su perseguidor, hasta que un problema con el espile hizo frenar. Sin embargo, el Pulpo Negro no pudo aprovechar esta circunstancia, ya que se autopenalizó al tocar una boya. Definitivamente, el Fagus Coto de Hallas consiguió el título de campeón de España zona sur, seguido del Pulpo Negro y en tercer lugar el Victoria Five. La regata está muy bien, han sido tres días muy buenos, ha habido un viento muy competitivo, los barcos y el viento está bien. El primer día mucha ola, pero los demás días ha estado el viento estupendo, unas condiciones de mar muy buenas. Por la clave que no hemos dejado el arma para competir porque con otros barcos que son más grandes que nosotros, un esfuerzo grande para poder sacarle el tiempo, lo mejor, lo mejor que hemos ganado, lo peor el transporte con muchas horas para venir y para tener que irnos otra vez. Además, el patrón del Ciudad de Melilla, José Luis Pérez, consiguió en propiedad del trofeo quinto centenario. Para poder obtener este galardón en propiedad, el regatista o la embargación debe ganar la Semana Náutica Melillense tres veces consecutivas o cuatro alternas y estas dos situaciones se dan en el marinero melillense. Pérez logró su primer campeonato en 2009, los otros tres los ha conseguido de manera consecutiva en 2011, 2012 y en esta última edición de 2013. No, mira, sinceramente, yo soy un poco desastre para estas cosas y sobre todo en las previas a cualquier campeonato me centro en lo mío, no me olvido si tengo que ganar dos, tres, cuatro títulos, lo importante es que tengo que acabar bien y ya está. Y se me había olvidado por completo y la verdad me da mucha alegría cuando me han dado este trofeo que además yo he dicho a Miguel a ver si el año que viene lo conseguimos. Bueno, mira, una alegría más. Con grandes noticias para la vela melillense finaliza la decimoséptima edición de la Semana Náutica, una edición en la que más de 60 enmargaciones han podido disfrutar del viento y la bahía melillense.